hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les traigo les voy a enseñar esta edición diamante de una de mis películas favoritas clásicas de disney ya les había tenido un vídeo en donde les mostraba la edición dvd pero también pues tuve esta edición diamante en blu-ray y pues bueno qué decirles obviamente se ve muchísimo mejor trae todo el material en esta película del dvd pasado aquí viene la versión de la nueva canción de lumiere este y bueno viene también el dvd no el dvd realmente no lo he visto totalmente enfoque en el blu-ray así que bueno pues les enseño la portada de el sleep cover como ven edición diamante esta la me la compraron si no mal recuerdo en el sam's normalmente me compraban mis películas en el sam's y muy pocas veces en mix-up o en liverpools ambos no era muy común la verdad como pueden ver pues aquí tenemos este lo que incluía tres discos dos blu-rays y un dvd blu-ray con la película y material extra y el disco dos también con mucho material extra que es lo que les comento todo lo que venían en el dvd edición especial aquí viene en blu-ray aquí una pequeña sinopsis como pueden ver el blu-ray también es apto para el play 3 pues el play 3 leía blu-rays al igual que el play 4 y ahora el play 5 también como pueden ver tenemos especificaciones técnicas el idioma en 7.1 en inglés y en español 5.1 se escucha bastante bien y bueno pues ya está ¿no? aquí como pueden ver la fecha el lanzamiento fue en el 2010 así que ya ya llovió muchas cosas me apasionan ustedes saben y una de esas es disney así que bueno aquí les enseño mi película en perfecto estado como pueden ver tanto el dvd como el blu-ray pues los tengo en un perfecto estado y bueno abriendo aquí la caja traíamos propaganda de tinkerbell en ese momento pues eran bastante conocidos juguetes de toy story y como pueden ver era cuando estaba toy story 3 esta también la tengo en blu-ray tenía pensado hacerle un video pronto se lo haremos y bueno pues como pueden ver aquí tenemos el blu-ray no miento el dvd como pueden ver aquí película dvd sencillito con bella y la bestia una película muy muy bonita muy rápida y las canciones son increíblemente es pegajosas después pude ver la de live action y también me gustaron las canciones fueron un poquito modificadas y una que otra nueva pero en general todas las canciones son muy buenas aquí como pueden ver el disco de este si es del blu-ray con la ve y la vista un formato de clásico de disney azulito muy bonito y la verdad es que antes antes si se enfocaban en hacer buenos diseños no sé qué pasa ahí pero bueno y bueno el mate el disco del material extra como ven todo en español y aquí a la señora potts y bueno lumbia con su chica muy muy bonito diseño la verdad y bueno como les digo es una versión que bueno si ustedes no tienen en dvd y no pueden conseguirla en dvd pues consigan es esta película edición diamante la verdad es que vale totalmente la pena y pues bueno espero les haya gustado este vídeo esperen pronto más vídeos sobre mi colección de blu-rays dvds y uno que otro vhs y así como de unboxings y de temas obviamente relacionados con disney con pixar con marvel con dc con obviamente star wars así es que bueno espero les haya gustado este vídeo y esperen próximamente un nuevo vídeo adiós